Bueno, llego a mi casa y encuentro a mi mujer viendo televisión El problema Novelas Mirando novelas, hoy día se pasa María, María Mirando novelas, hoy día se pasa María, María Esa María aprendió del amor Mirando novelas por la televisión Todas las sabe y sin dudas tendrá Es seguro señores que mi amor sufrirá Se encierra tanto señores en la víctima teatral Y si la escena es muy fuerte ya no se le puede hablar Mirando novelas, hoy día se pasa María Mirando novelas, hoy día se pasa María, María Esa María aprendió del amor Mirando novelas por la televisión Mirando novelas, hoy día se pasa María, María Fue protagonista de Betty la Fea María La del barrio, también de Cristina Baza Mirando novelas, hoy día se pasa María, María Se encierra tanto señores que ella es la víctima teatral Mirando novelas, hoy día se pasa María, María Cuidado Cuidado Que voy ¡Uh! Y si la escena es muy fuerte ya no se le puede hablar Y si la escena es muy fuerte ya no se le puede hablar Música Solítate de Betty la Fea María, María ¡Ahí! Y si la escena es muy fuerte ya no se le puede hablar Cuando yo quise hacer planes ella seguía enredar Con pasión de gavilanes Mirando novelas hoy día se pasa María, María Si le hablo no me atiende, si le explico no me entiende Mirando novelas hoy día se pasa María, María ¿Qué será que esa nena solo quiere ver su novela? ¿Qué será que esa nena solo quiere ver su novela? ¿Qué será que esa nena solo quiere ver su novela? ¿Qué será que será que será que será? Yo también quiero saber ¿Qué será que será? Ay, dime ¿qué será? Ay, pero dime, dímelo pronto María, dímelo ya ¿Qué será que será? Ay, dime ¿qué será? Bueno María, dime, dime, dime ¿Qué será que esa nena solo quiere ver su novela? Televisión 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 Gracias por ver el video.